en el piso, ahora voy a hablar de él. Che, ¿qué onda esta foto? ¿Cómo cayó? Presentación del disco de Charlie García y reapareció Tamara Petinato, junto con su papá, Roberto, una familia súper recontra conocida. Tamara quedó en el centro de la escena por este ya tristemente célebre video. Son tres videos en realidad, ¿no, Jenny? Son tres los videos en los cuales se la ve a ella muy jocosa. Tres cortes, digamos. Sí, tres cortes de un mismo momento, muy jocosa, muy alegre, muy piropiadora también, ¿o no? ¿Sí? Con el presidente de la nación no está claro de cuándo fue ese video. Si estamos en pandemia o no. Se cree que no fue en pandemia, lo cual igual marca una falta de decoro muy notoria. Había cuenta que es un lugar público, el despacho presidencial es un lugar público, donde le cedemos al presidente, en este caso a Alberto Fernández, todos los argentinos, para que se ponga a trabajar, no para que esté tomando alcohol con señorita. Si quiere tomar alcohol con señorita lo puede hacer, por supuesto, pero no en el despacho presidencial. El jueves, el jueves pasado mañana el médico presidencial el doctor Federico Saavedra mano a mano con con el fiscal Ramiro González ¿Para qué ha detenido el médico? ¿Va a ser imputado? Lo primero no creo, lo segundo tengo dudas ¿Tiene mucho para aportar? Sí o no. Mientras todo esto sucede siguen apareciendo imágenes de señoras o señoritas que estaban muy cerca de Alberto Fernández. Voy a ir con el doctor Mauricio D'Alessandro, ¿sí? Que es la pareja, además de la abogada de Fabiola de Fabiola Yanis. Gracias Mauricio, querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Un gustazo. Estamos caminando, casi estamos más cómodos. ¿Cómo andas? Sí. Está muy bien, te veo activo. Ah, me ves activo, bueno. ¿La causa está activa o está parada, está frenada? No, la causa está muy activa. ¿Sí? Sí. ¿Incluso... ¿Va a ir preso Alberto? No, por ahora no, no lo ha pedido Fabiola. Sí. A la larga, si se prueban los nueve hechos de violencia que se han destacado en la imputación del fiscal, tiene una pena prevista de prisión. No sé si se va... Eso dependerá de lo que el tribunal oral le establezca en su momento como monto de pena. Sí. Mauricio, ¿y Fabiola quiere que su ex vaya preso? No, porque si no lo hubiese pedido. Ella... ¿No quiere que vaya preso? No. No quiere que vaya preso, tiene como un temor, recordemos, es una persona vulnerable, por eso se aprovechó de ella Alberto Fernández, no quiere que su hijo tenga a su papá preso. Pero sí quiere que se haga justicia y quiere que reciba una condena, ¿no? Por lo menos no en lo inmediato. Dice que se defienda y si... No está pidiendo hoy la detención. ¿Pregunta por el n de Alberto Fernández o no? ¿Cómo es eso? Tiene un contacto a través de terceros. Ah, Alberto habla con su hijo. Sí, pero no llama a él, ¿no? No llama a él. No, no. Pero tiene contacto. Lo que no tiene no cubre las necesidades alimentarias. No pasa la cuota alimentaria. Pero esto pasa habitualmente cuando hay una situación de problema en la pareja. La realidad es que Alberto se comporta como todo golpeador, dice que la mujer es loca. Sí. Como todo tipo que está peleado con la mujer, no le pasa alimento al hijo. ¿No le pasa alimento, nada? No, hoy no le pasa a él. ¿Y cuánto le tiene que pasar a Mauricio? Bueno, él está viviendo... Él eligió ese destino para Fabiola y el chico, por lo tanto tendría que cumplir mínimamente los gastos de un alquiler, el jardín y algo de comida. Una suma... ¿2.000, 3.000 euros? Por lo menos, sí. ¿Y no los pasa desde cuándo? No, no, hace poco. Desde que se hizo... Bueno, recordá que él le dice, hagamos este comunicado, le dice a Fabiola, que es considerado una de las amenazas coactivas. Le dice, hagamos este comunicado y nunca te va a faltar nada. ¿Fabiola hizo el comunicado? No, que yo sepa no. Le está faltando todo lo que le prometió que le iba a faltar. Como no firmó el comunicado y como lo denunció, la dejó, queda horrible esto. A pan y agua, digamos. Sí. Y ahí hay, no sé si un delito, pero un tema antijurídico, sí. Bueno, hay abandono... Ah, hay un delito también. Sí, hay un delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pero no creo que se le junte hoy si es delito más grave para ocuparse, pero sí está incurriendo en incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Cómo fue lo del aborto, Mauricio? Eso fue... Porque el certero también dice que no dice que fue un aborto, a mí no me quedó claro. En 2016, ¿qué pasó? No, ella, en la historia clínica de Lotamendi figuran dos embarazos y dos interrupciones del embarazo, pero no realizados adentro de Lotamendi. En el primer caso, ella contó cómo fue, del segundo ella lo mantiene en la intimidad, del primero dice... O sea, hay dos abortos. Hay dos abortos. Dos interrupciones del embarazo. Sí. La segunda, no sé si obedece a un aborto o una pérdida espontánea, no lo sé porque ella no lo contó. 2016 es el primero. 2017 es el segundo. 2016 es el segundo. El primero se produce... Ella hace un viaje con Alberto y decide, en la intimidad de la pareja, irse a vivir juntos y hacer una... Darle formalidad a la pareja. Darle formalidad a la relación. Una relación un poco tormentosa. Deciden y ella decide... Juntos. Van a París. Van a París. Y ahí ella resuelve... ¿Quién pagó todo eso? Carlos, pero yo no podía pagar. No, Alberto. Ah, Alberto. ¿Y de qué laburaba Alberto en ese momento? Era consultor y tenía una sociedad que llamaba Callao 1960, Sociedad Anónima. ¿Eh? Tenía trabajo. Lozardo. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Me imagino... Callao casi Libertador. Siempre estuvo vinculado... Sí, Posadas y Callao. Sí. Siempre estuvo vinculado a la... Aparece... Ojo que solo de Alberto en la causa aparecen más de 23 líneas de teléfonos, ¿eh? ¿23 líneas de teléfonos? Claro, por ahí era un empresario y no lo sabíamos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 23 líneas. ¿De seguro? No sé, hay algunas de Callao 1960, en 1960, y otras en frente de Callao 1960 con diferentes domicilios. ¿Cómo? ¿Cuántos son esos abogados? Y 40 años. 40 años. ¿Lo viste alguna vez en los tribunales? No. No. Salvo cuando era abogado de... Después de... Cuando terminó la gestión de Cristina, él fue como abogado a Comodoro Pi varias veces. No se llevó bien con los jueces del tribunal. Ah, ok. Pero nunca lo vi. Nunca lo vi trabajar como abogado. ¿De qué laburaba? ¿Cómo se laburaba? Y él tenía, él fue superintendente de seguros en el año 92, después fue presidente del grupo provincia. Ah, capaz le quedó algún amigo ahí. Yo soy un mal pensado, viste, Mauricio. No, bueno, seguro que su vinculación con los seguros siempre estuvo. Seguro que es seguros. Y además, cuando en el año... Bueno, durante su gestión se renovó la concesión de aeropuertos y su hermano Pablo Galíndez trabajaba ahí. Ah, con el grupo Brunerquian trabajaba. Claro, justo cuando... Qué casualidad. Durante el plazo que él renovó, que él era presidente, se renovó y después el hermano consiguió otro trabajo. ¿Cómo fue lo del casting? ¿Vos hablaste de un casting? O Ángel Levit, no sé quién. No sé quién, pero era algo parecido a eso. ¿Hubo un casting para elegir primera dama? Un grupo de personas, un grupo de personas que lo aconsejaban a Alberto, que le decían con esta chica sí, con esta chica no. Él tenía varias pretendientes. ¿Varias pretendientes? Sí. ¿Qué ganador o no? Tiene pelo, son muy valiosos. Ah, o sea, yo sin pelo no tendría chance. Volver, volver. O sea, tenía muchas pretendientes en ese momento. Sí, muchas, muchas. ¿Y Cristina estaba entre el staff que elegía o no? No, 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 no. Él tenía, había muchas chicas que tenían relación con él y él era un picaflor. Ah, un picaflor. Un picaflor. Y por eso es que también Fabiola estaba como que le pedía formalizar la relación. Sí. ¿Y alguien dijo es mejor Fabiola que las otras? Sí. Alguien desechó a otras personas, sí. Ah, qué lindo, qué sororo eso, ¿no? Sí, ¿y había mujeres ahí en el jurado ese que era un jurado? Yo lo que escuché, por lo que escuché también había alguna persona que era más allá de esta chica que apareció de ex gran hermano, que apareció... Natal González, de apellido. Lorena González. Lorena González. Sí, que justamente en un reportaje que le hizo Fabián Doman apareció hablando de las bondades que había trabajo un año antes, el año pasado, ella apareció ofreciéndole trabajo a los piqueteros y diciendo que le estaba yendo muy bien. Ah, bueno, bueno. Sí, tuvo suerte. Tuvo suerte, sí. Se fue cinco años o cuatro años pareja de él, según dijo. De Alberto Fernández. De Alberto Fernández y después cuando... ¿Qué momento laburaba Alberto? Perdón, ¿qué momento laburaba? ¿Salía con una o con otra? ¿Cómo hacía? Yo creo que de noche, esto lo hacía de noche. Ah, trabajaba de noche. Trabajaba las 24 horas del día y la noche también. Ah, pero de noche salía con la señorita. Bueno, viste que él tenía lo que se dice que tenía un degustador. ¿Un degustador? Sí. Vos te... Pero qué mente calenturienta. No, yo no. ¿Cómo es un degustador? Que a la mañana sacaba los me gusta que él le había puesto a los... Ah, lo contamos acá. Sí, lo contó Nacho Ortelli. Ah, sí, claro. Porque él a la noche se ve que le ponía un me gusta a muchas... Personas. ...discursos, discursos de Putin, de... Sí. No, señoritas le ponían me gusta. Bueno, señoritas, cualquiera de esos. Sí, le ponía me gusta. Y de corazoncitos y a la mañana alguien sacaba los corazoncitos para que no hubiera errores. ¿Alguien le pagaba a esa persona para que haya eso o no? Siempre, en el Estado siempre. Sí, ah, siempre. Porque vos viste, la realidad es que lo que aparece acá, eso está presente, ¿no? Es algo que... O sea, lo de me gustador es cierto. Sí, degustador. No, de me gustador. De me gustador. Ah, tenés razón. Alberto era gusteador. Sí, era de me gustador. Claro, Alberto era muy gusteador. Sí, era muy me gustador. Era muy me gustador. Bueno, hay una canción, ¿eh? ¿Cómo es la canción de Mejores Amigos de la Joaquín, no es? No, no sé. M.A., M.A., Remix, M.A. No sé, vos sos más joven, Martanchero. Sí, claro, yo no sé, yo no estoy con esa música, ¿eh? Sometí con los Beatles, otra cosa. Él tenía esa costumbre. A ver, todo eso son cuestiones algunas que hacen a la intimidad. El tema es si como consecuencia de estas conductas sometían una relación asimétrica a su mujer, la ninguñaba, la menoscababa, la humillaba. Sí, pero otra cosa, si esas señoritas se relacionaban con él a cambio de contratos en el Estado, yo no lo sé. Bueno, pareciera que hay muchos contratos en el Estado. Sí, parece que sí, ¿no? Sí. Y sí, porque el Estado es un gigante. Es la doctrina Vicky Donda. ¿Cómo la doctrina Vicky Donda? La doctrina Vicky Donda, su empleada doméstica, trabajaba... Yo alguna vez me peleé en un programa con Vicky Donda. Me acuerdo, perfectamente. Porque Vicky Donda, yo le dije, mirá, todo funcionario público recibe las tres P. Primuras, pobres y parientes que le piden cargos. Vos llegás... ¿Primuras qué serían? Primuras son lindas. Primuras es una palabra... Las primuras, chicas lindas. Sí, ah, chicas lindas. Generalmente pasa esto y esto es verdad. Alberto se quedó con las primuras. Sí, pero primero las primuras. Claro, primero. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés un primo que se cayó del triciclo cuando tenía tres años y viene tu tía y dice... ¿Te acordás de Carlitos, del campo que se cayó con el triciclo? Ah, sí. Yo quiero que haga algo. Entonces, vos no sentás a atender el teléfono. Un día llegás al despacho y tenés cinco Carlitos atendiendo. Hola, hola, claro. Había cinco personas que lo tenían al lindas cuando se cayó del triciclo. Claro, los cinco que vos no sabías qué hacer en la familia los pones en el Estado. Total, esto es algo increíble, ¿no? Pero funciona. Y yo creo que Alberto hacía un poquito eso porque se ve una profusión de cargos. Vos fijate que el testigo A trabaja en el Estado todavía. Ah, testigo A. Alberto se fue. Para, testigo A es Teresa. Según eso es un secreto que Alberto pidió guardar. Pero si no sabe... ¿Cómo se llama el secreto A? Teresa. Teresa, el ama de llaves. Claro, pero Alberto dijo que estaba en juego la seguridad nacional, que por favor que nadie... Pero lo debe de fundar su abogada. No sabemos porque su abogada llegó con un sobre cerrado y sellado y ese sobre está cerrado. Pero que es un juego de Guido Casca esto, van a abrir los sobres. ¿Cómo es eso? Abre los sobres. Y bueno, al principio, después apareció el testigo G, ahora el testigo G. Sí, hay siete. Hay siete. Punto G. Punto G. ¿Tenemos? 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 No, hasta G aparentemente por ahora. ¿Hasta G? Hasta G. ¿Cuántas son el traveseario? ¿24? ¿28? ¿28? ¿Cuántos son? Sí, creo que son... O sea, ¿le quedan todavía? ¿Puede presentar más? Sí, sí, pero... Y si no, puede, puede ser en número romano también. Él, a ver, él apunta... No son testimonios, ¿eh? Los del testigo G. Son homenajes que le hacen a Alberto Fernández. Alberto Fernández es bueno, qué bueno Alberto Fernández. Claro, qué campeón. Alberto Fernández me ama. Claro. Son una suerte de cuadro de Evita. Alberto, ah... ¿Te acordás de lo cuadro de Evita? Bueno, son algo parecido a eso. Ahora, nadie le preguntó a estos testigos si tenían vinculación por las generales de la ley. Nadie le hizo... Vamos a ver qué dicen los testigos. ¿Y qué va a decir el médico? El médico... A ver, yo tengo expectativas serias con el médico. Lo veo una persona seria. Los comentarios que me han llegado es que es una persona que no... ¿Qué dice? Que es un profesional. Los informes de la unidad médica presidencial son muy buenos, te digo, Esteban, ¿eh? ¿Qué significan? Son precisos y concordantes con la declaración de Fabiola. Como los pregunitos de Arnica que lo recibió la secretaria de... Está confirmado que hay globulitos de Arnica. Sí, sí, claro. Lo recibió la secretaria de Rodríguez. Sí, así es. De Daniel Rodríguez. Se deben vender más globulitos de Arnica. Yo no sabía que enojera. No, yo tampoco. Era el cuento del gallego que se caía en el avión. Yo si tuviese guita hubiese comprado acciones en la empresa de globulitos de Arnica. Y sí, porque está morando hace unos cuantos días. Y parece un remedio bastante viejo, ¿no? Sí. Lo que sí hay que mirar... Pero está confirmado que se lo aplicaron. Sí, está confirmado. Y está confirmado de la llegada y la visita del médico presidencial. O sea, ahí... Y además que lo convoque Alberto también, ¿eh? O sea, no es un problema... Si yo voy al Policlínico General San Martín de La Plata, 1,71, ¿conocés? Yo sí. Conozco el Belgrano más que eso. Sí. El Hospital Belgrano de La Plata. ¿El Belgrano? No hay ninguno Belgrano. El Español. Ah, el Español. Está bien, pero eso no es Policlínico. Bueno, vamos al Español, poned. Sí. Sí, 9 y 36 en La Plata. Voy a la guardia con un ojo morado. No, un ojo así en compota. ¿El médico de guardia qué hace? Te pregunta si sos una mujer. Sí. Si sos un hombre, le podés ir jugando al fútbol y se lo come. Sí. Si sos una mujer, te pide detalles. Y si ve o percibe que podés haber tenido alguna violencia doméstica, informa. ¿Informa la comisaría al fiscal? Informa, sí. O sea, sí. ¿Está obligado o no? Hay un protocolo. ¿Está obligado? Hay un protocolo. Sí, pero también depende mucho de lo que la persona te dice y si vos le creés o no. Claro. Acá hay un punto sobre ese golpe. La explicación que da Alberto sobre el golpe. Junio de 2021 el golpe, ¿no? El golpe, sí, es alrededor de junio, 22 de junio del 2021. Ahí hay una explicación que Alberto da, que seguramente, vamos a ver si se la dio también al médico, él da una explicación por el golpe y Fabiola tiene otra explicación por el golpe. Pero no es lo que dice en el expediente. ¿Cuál es la explicación de Fabiola por el golpe? La defensa, la explicación de Fabiola es que estaba en la cama, Alberto se enojó y le dio un trompazo. La explicación de Alberto en la intimidad es una. En la intimidad es una. Alberto le dice que se cayó contra el puño. No, pero da una explicación. Y en el expediente es otra. El expediente dice fue que se hizo un tratamiento médico. Pero en la intimidad ella dice otra cosa. En la intimidad él le atribuye a ese golpe una casualidad. que él justo estaba haciendo de Molinete. ¿Molinete que le mete gol? Estaba, estaba, no puedo dar la versión porque además pertenece a su decisión. Él da una explicación que Fabiola no le cree. O sea, yo veo que te doy un cachetazo y te digo que estaba jugando. Molinete escuché que estaba prohibido en el MTGOL. ¿Vos jugás en el MTGOL? Sí, sí, jugás. Molinete 5 imposible. Sí, Molinete no se puede hacer. Absurdo hace mucho Molinete. Pero escuchá, pero Molinete que daba vuelta con una mano. Él da una explicación para atribuirle a ese golpe como todo. O sea, ¿qué es lo que dice un violento? Sí. Un violento, ¿qué le dice a la mujer? Estás loca, ves visiones, yo no te pegué, lo que hice es sacarte de encima, como vos me atacaste. Hay una explicación sobre eso. ¿Había nacido Francisco con el golpe este o no? No, no, no. Eso era durante el embarazo. Claro, durante el embarazo. Después hay hechos de violencia durante el embarazo. Y hay testigos de todo eso. Hay testigos de la patada en el piso mientras ella estaba embarazada. Hay testigos de eso y hay otros hechos que todavía no salieron a la luz. Pero lo dijo muy bien el fiscal Ramiro González. Sí. Yo no estoy analizando una relación tóxica. ¿Qué era tóxica? Era una relación tóxica. Que se llevaba mal, se llevaba mal. Lo dice todo el mundo. Lo que hay que analizar es si había violencia dentro de esa situación. Sí, si hay un delito o no. Y esa violencia puede ser económica, puede ser procreacional, puede ser física. Ahora, sobre el tema de... No, 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 le quería dar la palabra después. Pero sí, Mauricio, sí. Porque hay un tema importante que tiene que ver con la clínica Fertility. Porque... Lo he dicho, el tratamiento de fertilidad. Eso es en San Isidro, ¿no? No sé dónde es, pero llegó el informe de Fertility. Sí, es en San Isidro. Y no hay constancia del embarazo en la clínica. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no hay constancia. Pero hace 20 minutos que estamos hablando y me lo dejás para el final esto. Bueno, es así como hay que mantener a la audiencia. Ah, la audiencia. ¿Cómo? Usted cree que yo también trabajo en la clínica. Sí, sí, yo sé, yo sé. Escuchame, ¿cómo? ¿No hay evidencia del embarazo? No, no hay historia clínica ni legajo del embarazo. Alguien lo sacó. Pero si ella habla de un tratamiento... Ah, alguien lo sacó. O alguien lo sacó, o alguien pidió el secreto, o alguien se lo llevó, pero no está. Le informa al juzgado que no... La clínica no es que dice acá no se trató. O sea, pero confirman que se trató ahí y lo que dicen que no encuentran la historia clínica. Sí, pero que no hay ningún legajo ni ninguna constancia de nada. O puede haber sido un embarazo sin fertilización asistida. No, no, no. Fue in vitro. In vitro. Y eso está presente en el informe de Fertility. Sí. Pero lo que no dice es quién la atendió, cómo se atendió, cuál fue la evolución. Me imagino que para ser... Perdón, estamos hablando del de 2016, ¿no el de Francisquito o no? No, el de Francisquito. No, el de Francisquito, el nacimiento de Francisquito. Del primero no dice nada porque fue espontáneo. Bien, el nacimiento de Francisquito no está sentado en la clínica... No hay constancias en la clínica, por lo menos en lo que informa el juzgado. ¿Y ella llama la atención eso o no? A mí sí, sí, porque si vos vas a hacer... Yo nunca me hice un tratamiento de fertilización, pero sé que te piden un montón de pruebas y cosas. Cosas de todo. Y el hombre primero va, te dan la revista libre, tenés que... Es un tratamiento que tiene que empezar a controlar y si tiene un golpe, por ejemplo, en el vientre en ese momento, también obviamente lo tiene que decir. Es todo un tratamiento que sí se controla. Sí, porque además hay, yo creo, entiendo que se fertilizan los... Hay gametos que se guardan, los embriones se guardan. No es que te ponen todos los embriones, te implantan uno, dos, tres y van... Exacto, y en los otros embriones, que siempre una de las cuestiones que se discute es qué pasó con los otros embriones. ¿Por qué? Porque los embriones, por ley argentina, no hay ninguna obligación de guardarlos de determinada manera. Y en algún momento, ahora ya hay despenalización del aborto, pero en algún momento, sin despenalización del aborto, había embriones que quedaban dando vuelta en las clínicas. Mauricio, por último, gracias por tu tiempo. No, por favor. Sabés que me encanta charlar contigo. A mí también. ¿Se va a saber la verdad o no? Sí, se va a saber la verdad. ¿De acá cuánto? Rápido, porque la causa va rápido. El mal que le pese a muchos va rápido. Se va a saber la verdad y va a haber una condena, que puede ser la absolución o puede ser una condena a cumplir pena de prisión o una condena de ejecución condicional. Pero lo que va a haber inmediatamente, para mí, declaración indagatoria de Alberto... ¿Cuándo? Rápido. ¿De acá a un mes? Ahora hay un problemita porque él quería, él decía, primero circularon la versión, que yo creo que interesada, de que Fabiola había perdido el teléfono. Sí. Fabiola no lo había perdido. Tal teléfono. Claro. Después, el fiscal dijo, ah, tenés el teléfono, porque me había dicho que lo tenés, sí, andá y llévalo a un juzgado en España y entregalo para que lo vacíen. Y ahí, Alberto, que al principio había dicho que pasó con el teléfono de Fabiola, circularon versiones de que se había arreglado, que había habido acuerdos. Que es lo que dice Alberto, ahora no quiero que muestran el teléfono, no quiero que muestren el teléfono en España, obviamente, el teléfono tiene mucha prueba. Y muchas conversaciones con él y con mucha gente que pueden dar fe en las cuestiones de la causa. Yo creo que nadie quiere ver ese teléfono, pero bueno. Mauricio, gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. De verdad. Sí, Mauricio Alessandro, uno de los abogados que más conoce el caso.